Es que mientras se daba esta visita en la frontera, Nicolás Maduro anunciaba también un complot en su contra orquestado por los Estados Unidos y por este motivo anunció también el fortalecimiento de las milicias para la defensa de la soberanía venezolana. Pues desde Caracas al lado de su cúpula militar afirmó que no serán miles sino millones y que el mismo gobierno se encargará de armarlos. Amir Castillo cuéntenos de cuántos milicianos realmente se está hablando y cuáles serían sus funciones. Adelante. Buenas tardes, pues Nicolás Maduro anunció que a final de este año pretende llegar a tres millones de milicias bolivarianas, milicias que van a estar armadas con fusil para defender la soberanía del vecino país. Nicolás Maduro anunció el aumento de las milicias bolivarianas de dos millones doscientos mil a tres millones con el objetivo de ser un apoyo estratégico a las fuerzas armadas de ese país en defensa de la soberanía ante una amenaza de intervención extranjera. Y perfeccionemos todos los mecanismos para fortalecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para engrandecer y darle rango constitucional y constituyente a la milicia nacional bolivariana como componente complementario. Durante el aniversario número 10 de la milicia bolivariana fundada por Hugo Chávez, se anunció que dotarán a los milicianos con fusiles y elevarán a rango constitucional el fortalecimiento de las mismas en aras de no dejarse humillar ni mucho menos convertirse en el patio trasero de nadie. La Unión debe sacar sus manos de Venezuela. La Unión debería estar convencido de que nosotros no aceptamos, no somos patio trasero de nadie, no aceptamos control ni que nadie nos evita. Nosotros somos un pueblo libre, un pueblo independiente. Por eso hay una guerra. Mientras tanto, Juan Guaidó pidió a los venezolanos que salgan a la calle para comenzar la fase final de la usurpación, afirmando que era necesario redoblar los esfuerzos para expulsar a Maduro de su cargo. Entre tanto, hoy en una reunión más del Grupo de Lima, el gobierno colombiano busca más sanciones diplomáticas hacia Venezuela para acercarle el paso a Nicolás Maduro, que entre otras cosas dijo que tanta visita de diplomático estadounidense es una provocación más a una guerra en Venezuela. Compañero, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más información en estudio. Buenas tardes. Gracias.